A mí hace unos cuantos años que me toca estar de presidente en esta institución. Así que bueno, ya he visto un poco de todo con respecto a esto. Y he visto también como la cooperativa en una década creció en acopio y justamente la política de transporte fue la que nos permitió seguir avanzando y creciendo no solo acá, sino en la región. Bueno, la cooperativa ha dado señales muy firmes con respecto a lo que es el trato que se le dio en general a los transportistas en todos estos años. Y ha dado otra señal muy importante también. Como vos verás, acá nosotros estamos en nuestra casa central, acá atrás está el ferrocarril. Y con una decisión política la cooperativa dejó de hacer cargas a través del ferrocarril para justamente tener en cuenta todo lo que sea el sector del transporte, considerarlo porque sabemos todo lo que genera esta actividad. Lamentablemente, el transporte estaba, por muchos años estuvo dividido, no unificado, no gremializado. Eso hacía que nuestras plantas fueran un poco el centro de encuentro de todo ello, la manera, digamos, de que tenían de juntarse y agruparse. Como todos sabemos, digamos, las empresas hoy cada vez deben tener una actividad más ordenada por todas las cuestiones de las leyes ambientales y seguramente de seguridad. Entonces nosotros tomamos una medida que fue, digamos, evitar a los transportistas que se nucleen afuera, como corresponde a una entidad. Y a partir de ahí nosotros tener un vínculo más directo. Entonces cuando llegó el momento de la cosecha, acordamos, ellos se juntaron, se agruparon, y ellos pertenecían a una federación, que es una federación cordobés, que es la FECOTA. A partir de ahí empezamos una relación, acordamos trabajar en conjunto para hacer una campaña que los favorezca. Quiero recordar también que, digamos, cuando se empieza a hacer el acuerdo, se prendía fuego el país, no llovía, las condiciones climáticas eran adversas. Entonces asumiendo un poco un riesgo, la cooperativa asume un compromiso de darle cierto tonelaje de carga al centro. Gracias a Dios se trabajó muy bien, quiero reconocerlo que tanto de parte de ellos como de la cooperativa hemos hecho un trabajo en conjunto para que, bueno, se acopiara bastante bien para lo que fue la campaña. Y eso nos permitió tener un acopio interesante, si se quiere, para lo que es el resto de la región o el país. En ese transcurso, ahí ni bien terminada la campaña, la gente del centro decide cambiar de federación que les representa y ellos se adhieren a una entidad que se llama FETRA, que es una organización de nivel nacional. Ni bien, digamos, adherido, llegan las autoridades de FETRA junto con los muchachos acá y empezamos a, bueno, en alguna primera discusión, si se quiere, en la que se empieza a ver cuál era la tarifa, una tarifa que nosotros ya teníamos pactada, pero que ellos consideraban que, bueno, por algunos cambios de costo había que ajustarla. Y, bueno, en un, digamos, en un tiria flojo se llega a un acuerdo. A partir de ahí, bueno, creíamos que todo estaba funcionando normalmente porque hacía tres meses, bueno, que había terminado la campaña de la cosecha gruesa, los volúmenes estaban dentro de lo previsto, que es una cosa que entendemos que la cooperativa tiene el margen y la, digamos, el manejo de la mercadería. Y yo quiero suponer que, bueno, nos faltó un poco de diálogo de las partes, tanto de parte de ellos que en algún momento, bueno, con estos muchachos que vinieron de la federación, por ahí nos faltó un poco de conexión y de comunicación. Y puede haber generado algún tipo de malestar, como nosotros manejamos la carga, pero puede, ya te digo, es una, creo que es una atribución que tiene la cooperativa, es el negocio de la cooperativa. Y también quiero dejar en claro que nosotros nunca habíamos pensado en dejar de lado al centro, al contrario, ayudamos a su formación y creemos que es sumamente necesario dentro de la localidad y, digamos, creo que de alguna manera debemos interactuar permanentemente y nos necesitamos mutuamente. Entonces, ahí aparece una relación un poco conflictiva, ya te digo, de parte de ellos con cierta manera de venir a mostrarnos cómo debían ser las cosas y nosotros considerábamos que no eran tan así. Y, lamentablemente, en vez de seguir buscando vías de diálogo, los muchachos me parece que toman una actitud demasiado violenta para la que nosotros creo que nos merecemos, sobre todo porque no es la idea, me parece, debemos seguir trabajando en conjunto para dar ejemplo que entre instituciones podemos llevarnos bien y no hacer los... el desastre que se ha hecho. Lamentablemente esto perjudicó a la comunidad y somos, digamos, ha generado un mal ejemplo para muchos de nuestros conciudadanos. Presidente, ¿qué tuvo que ceder la cooperativa y qué tuvieron que ceder ellos para llegar a un acuerdo? Porque aquí está la cuestión, es decir, yo creo que en este diálogo que después se abrió, después del conflicto, hubo que seguramente ceder de las dos partes o llegar a un acuerdo. ¿Qué es lo que pasó? Mirá, te digo, yo creo que no se cedió demasiado en ningún lado, porque en definitiva a ese preacuerdo que teníamos, y que lamentablemente no te lo puedo decir porque son cuestiones de la institución y de ellos mismos, es cierto, había un tonelaje importante que ya se había movido y faltaba, si se quiere, poco para el resto del año. Pero de todas maneras había un carry que se le llama que es un excedente o lo que nosotros estamos estimando que puede venir a través de la cosecha fina o algo todavía que puede venir de los campos, que sin duda iba a estar en la rueda con ellos mismos. Entonces nosotros, te puedo dar garantía de que la cooperativa se ha ocupado siempre con esa política anterior que hemos tratado de ocuparnos de la gente que no tenía trabajo. Es lógico que estamos hablando que es una campaña típica, que es una campaña que faltan muchos granos, los granos no se pueden inventar, lamentablemente no hay una máquina de fabricar granos, entonces bueno, el panorama tiene cierta complejidad porque se va a trabajar menos que el año pasado, u otros años. Pero espero, ya te digo, como te decía, espero ahora las cuestiones climáticas, hoy está lloviendo, parece que van a ser un poco más favorables, espero que entre todos podamos trabajar para hacer una buena campaña, podamos hacer el volumen suficiente para que el año que viene sea un poco mejor. ¿Han firmado un acuerdo hasta cuánto? No, no, pactamos ya te digo hasta antes de la campaña gruesa, entonces de ahí en más seguramente, y es una, yo creo que es una metodología que debemos tener, juntarnos más seguido y cada uno entender cuál es la problemática del sector de cada una, ya te digo, la única posibilidad que nos queda como ciudadanos, como argentinos, es tratar de hablar, entendernos y proyectar en el crecimiento, nada más. La última pregunta, presidente, vino la gente de FETRA y acá hay una relación casi íntima con los caminones locales, es decir, con los cuales ustedes se ven cotidianamente, ¿ha quedado muy resentida esta relación detrás de la irrupción de esta gente que vino de FETRA? Mirá, institucionalmente me cuesta, en este caso particular, yo no te puedo hablar de la institución porque yo en definitiva estoy representando una institución, todavía te diría que no, porque más allá de las personas que estemos ocupando un puesto, un lugar, las instituciones quedan, y yo creo que con la FATA y la Generalitat va a pasar lo mismo, la FATA o el nuevo centro, no me acuerdo cómo se llama, pero yo lo que pasa, sigo diciendo la FATA porque históricamente, bueno, mi papá estaba muy vinculado y bueno, yo tuve algo de vida ahí adentro también. Yo creo que a nivel de institución te diría que no pasa nada, que ya está, bueno, y a nivel de institución debemos seguir trabajando como instituciones. individualmente, mi manera de ver las cosas, en lo personal te diría que dentro de ese grupo de más de 100 transportistas que hay, hay de todo, hay gente que son amigos, algunos los considero amigos, algunos los aprecio muchísimo, y hay algunas personas que lamentablemente que sin duda son los más combativos, que no condicen con mi manera de ver las cosas, no condicen con mi manera de pensar, y yo creo que nada, simplemente que, bueno, me parece que se han equivocado, y bueno, hay que rever las cosas, y yo creo que necesitamos una sociedad cada día mejor y que no tengamos este tipo de actitudes violentas para seguir viendo, no, somos todos vecinos, y bueno, más de una oportunidad nos vamos a tener que seguir viendo.